Sabes que un montón de personas nos empezaron a escribir que tenemos que reaccionar a sin fronteras, sin fronteras, sin fronteras. Nosotros decíamos, ya reaccionamos sin fronteras. No, no es jamming sin fronteras, es simplemente sin fronteras. Así que vamos a conocerla. ¡Hola queridos amigos de YouTube! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a una nueva mate reacción! ¡Bienvenidos a un nuevo martes de canceroero! Creo que hacía varios vídeos que nos decíamos It's Ken Ken. Sí, yo lo dije. ¿Sí? ¿Lo dijiste? Con toda la tiradera esta y el vídeo. Es verdad, entre la tiradera y lo dijiste. Bueno, y hablan de tiraderas, si no las vieron, vayan a ver las reacciones. Che, vamos a reaccionar a sin fronteras, solo sin fronteras. Sí, qué bolús que somos, no lo puedo creer. Yo tampoco. Nos pidieron tantas veces sin fronteras que decíamos, pero si ya reaccionamos, ¿a quién la sigue impidiendo? Hasta que leí bien, me di cuenta de que no es la misma canción, sino que esta es Latinoamérica. Que bueno, la otra también, solo que acá cambiaron los intérpretes, los que están con cancerbero. Cancerbero, negro, HP, lápiz consciente, RMS, Norik y Decano. No conozco ninguno. Sí, a lápiz consciente, bueno, a lápiz consciente me suena. A veces mencionar, por lo menos, sí. Así que, bueno, vamos a conocerlos ahora, ¿a qué les parece? Me salió medio oveja, ¿les parece? Vamos. Y hoy hay luna llena, me parece, así que todo muy ambientado. Lobo Negro Lyrics. EYO CHAMO EYO CHAMO Esto es mucho tigueraje La batería que suena con el más alto voltaje y traje un puño de sílabas reales los hijos y los padres las vocales hey yo chamo tiene mucho tigueraje la batería que suena con el más alto voltaje y traje un puño de sílabas reales los hijos y los padres las vocales lo que bendice este negro no fue fabricado por mano humana ni lo cubre porcelana encima de un estante viejo me sale cuando me entrego un ritmo que suena de la ventana de mi cerebro al patio de mis venas bueno este bendito flow que ilumina como luce dándole paso al cruce sangre latina no se invade y hablo de los tiempos precolares cuando las vocales le aplicaba uso criminal lo bien que me sale se discuten callejones que si es natural o sea sonó con blones mi pulmones yo no soy guasones mientras tanto da un chance para quedarse todo lo que se que el perímetro descansa a mi derecha el can la pregunta ahora mismo es de que lado tú quieres quedar soldo primero porque estos dedos salen solo por la noche si de repente amanezco lleno el cuaderno tal vez estoy enfermo o esta fiebre no me contribuye cuando mi conciencia huye y el que liriqueo fluye de manera que estos guanavi cierren la boca en esta liga los esprines del cerebro no revocan cuando la sangre se le altera a una fiera no hay vez primera si la ven es rapera el corazón la identifica si contra mi testifica el que no aplica para el ser no hay forma de detener los contadores del mensaje si probaste el predaje te quedará bien el traje de rap que a tu oído traje con estos 5 en 5 cuerpo que pleito paraje será metido en un viaje aquí no vengas con tu falso amor damos claro de ti porque rap me encanta porque es como que están hablando todo de rap de que se te meten las uvenas y todo y es como justo todo lo que venimos de estas semanas de rap es verdad y que y nada que son raperos reales y quien es rapero y quien no es rapero claro estas sin querer le están tirando a residente también todos pobre residente quien es rapero quien no como es el rap y todo esto es el rap no es una moda el rap es una locura o sea que loco que acabamos de reaccionar justo 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 es verdad rap no es moda rap no es locura para mi rap es moda y hip hop es cultura hip hop hip hop repite tu sermón y dictamina compre mura porque el tiempo se agota 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 dale más que tu flow una huella de mi bota después de esta canción veo muchas bocas rotas no existe oposición cuando la vaina da nota no la música que hacemos es discriminada pero la tuya es peor porque no dice nada lo tuyo es amateur lo nuestro está de olimpiada respeta la morfología de una letra que bueno esto es mucho tigueraje la batería que suena con el más alto voltaje un puño de sílabas reales los hijos y los padres las vocales hey yo chamo hey yo chamo la batería que suena con el más alto voltaje un puño de sílabas reales los hijos y los padres las vocales yo me fumo un blanco sin semilla me hacemos la ventanilla y comienzo mi guitarra a tocar a improvisar el paisaje de la esquina el olor de la comida ya me inspira y suena un instrumento fenomenal enciendo la tele y las noticias duelen a gato encerrado huelen por eso prefiero sintonizar una música sincera independiente de disqueras y de eras y de veras cosechar independiente de disqueras y ya tiraba en esa que la tele ya era como cosa vieja y que bueno lo que está pasando ahora que muchos no quieren ver más televisión porque ya es algo como tiene olor a gato tiene olor a gato encerrado eso bueno ustedes me entienden yo le siento olor a gato nada más no me hagas la puta no casualidad ni será independiente de disqueras y de eras y de veras cosechar hay de lo casual la ciudad aguarda el momento no tarda en el que te toque tu palabra probar con una acción o una omisión respeto tu visión respeta mi visión mi libertad mi opinión mi prisión canto a la calle porque soy chamajón de cora de callejón en mi actuación por el rap un Oscar de león eisón cero película de recapitula que todos saben el peso de la cruz de sus clavículas el cruz dominicana venezuela perú latinos escuchando el rap en el autobús sortando baches esquivando obstáculos real como el espectáculo ficción como el hora ajá y el otro de lápiz consciente remeje senor y tecano ayer hobby hoy es hip hop bacano culpables de que suban manos hermanas y hermanos cuando al silencio nos enfrentamos y representamos que bueno eh muy bien hey chavo 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 tiene mucho tigueraje la batería que suena con el más alto voltaje y traje un puño de sílabas reales los hijos y los padres las vocales a ver atención que no es solo un agradable sonido un canto de la calle es lo que se viene escondido desde muy lejos han venido aquellos portadores del mensaje que lleva aquel contenido que una cultura representa de forma real de donde tienen hay cosas que quieren contar nunca de rodillas hospedan tigueres y chavos son la batería siempre de que estarán mapas sin líneas un idioma sin acento una pasión una cultura un micrófono un momento un beat bien machucado entre 50 y 200 y no le pare al BPM y aquí rompemos cualquier tempo somos hijos del viento nietos del huracán soltando ráfagas que dan la entrada Ramsés y el can la selección llegó a la cancha tengo mi chaqueta sin patrocinio pero repleta de letras que bueno que bueno que conecta el público con lo que vivo yo no uso joyas ni prendas yo las escribo pongo diamantes en su oído y en su cuello cuelgo una cadena de rimas certificada con mi sello verán destellos mientras el track se desarrolla serán pequeños bonsais contra las secoyas con mis raíces en la tierra mirando al cielo con un pot de mis ramas echando un trago en el suelo por los que cayeron y con nosotros no están por aquellos que luchan contra todos sus problemas por los que sueñan y trabajan por un mejor mañana sin límites sin fronteras me encanta porque ahí pegó a todo el que se dice ser raperos y representar eso que es cadenas colgando brillos autos el estereotipo que todo uno imagina y como dijeron que el rap no es eso estamos metidos en esto y que estamos entendiendo todo disculpenme muy bien latinoamerica maneca muy bien muy muy bueno y muy bueno en el momento en que venimos a reaccionar eso 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 es para destacar que justo nos empezamos a informar un poco más de todo el rap consciente de quien es rapero y quien no es rapero entonces entendimos más me parece si si es verdad es en un gran contexto que decimos reaccionar a esto bueno pero es gracias a ustedes porque ustedes dicen es más en el último video en el que decimos bueno en el que vimos esto de si Cancerbero le tiró o no le tiró al residente ustedes mismos comentan que tenemos que reaccionar a Sin Fronteras así que bueno un poco de ahí viene esta reacción pero bueno me encantó sabes que estaba en el video con todo esto de Sin Fronteras y Latinoamericanos y me puse a pensar si Cancerbero hizo alguna canción con algún argentino que no me estoy acordando si reaccionamos alguna ya con algún argentino o si nos han comentado algo reaccionamos a Cancerbero en Buenos Aires en Buenos Aires en shows pero grabar pero grabar con alguno me parece que no creo que no hay creo que no hay porque si no creo que ya no nos lo hubieran comentado así que si hay se nota boludo che mate escúchame si hay alguna con algún argentino por favor comentenla por supuesto comenten cualquier cosita que se nos escapa de todo esto gracias por recomendarnos nos encantó vaya a ver todas las acciones que estuvimos haciendo porque no tienen desperdicio hay como un hilo que conecta todo esto estamos como haciendo todo un hilo y Square también lo único que no reaccionamos es a la canción de Residente que fue el inicial de todo esto ni siquiera la escuchamos y también vamos a escucharla creo que reaccionemos donde dice que NK cuenta todo detallado su canción frase por frase para meternos nosotros con el contexto pero no reacción porque es muy largo y atentos al jueves que seguimos con este hilo que nos han pedido cosas relacionadas así que chicos nos vemos en el próximo video ponganle me gusta suscríbanse y ahora sí nos vemos en el próximo video chau